Amigos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Alto Voltaje. Mi nombre es Carolina Yervides y estamos aquí directamente desde los terrenos de la Feria de Santa Rosa donde se llevará a cabo el gran baile con los horóscopos de Durango, Banda Los Recoditos y Banda El Recodo. No se despeguen porque comenzamos ya. Amigos, seguimos aquí en Alto Voltaje con Carolina Padilla. Carolina, ¿a quién viniste a ver esta noche? Banda El Recodo y Los Horos Comodos. ¿Y cuál es tu grupo favorito de esos tres? Banda El Recodo. ¿Y cuál canción es la que más te gusta de Banda El Recodo? Te Presumo. ¿Algunos saludos que quieras mandar antes de despedirnos? Les quiero mandar unos saludos a todos mis amigos que están en casa y a mi familia y espero que vean esto. Muchas gracias. Seguimos aquí en Alto Voltaje con Maylia y Maritza. ¿Y a quién vinieron a ver esta noche? El Recodo. ¿Y tú? El Recodo también. ¿Y cuál es su canción favorita? La de Te Presumo. ¿Y acá? A mí todas. ¿No tienes ninguna favorita? También la de Te Presumo. Sí. ¿Algunos saludos que quieran mandar? Un saludo a Abel del Recodo. ¿Por acá? No sé. ¿A tus papás o alguien? A Boomville. ¿Y ustedes son de aquí de Santa Rosa? No, somos de Boomville, California. Queda como una hora de aquí. Bueno, muchísimas gracias muchachas y espero que se diviertan en este baile. Sí, gracias. Seguimos en Alto Voltaje con... Elizabeth. ¿Y a quién viniste a ver esta noche, Elizabeth? Banda El Recodo, Los Recoditos, Rogelio Martínez. Y el Chacho en Taco de Ojo. Y también. ¿Y cuál es tu canción favorita de alguno de esos grupos? Ay, de Banda El Recodo, Te Presumo. ¿Quieres mandar algunos saludos a alguien que te esté viendo? Sí, para Cotija, Michoacán, a mi suegra, a mis cuñadas, a mis hermanos, para Michoacán y a todos Santa Rosa y Alto Voltaje en Facebook. Muchas gracias. ¿Y eres de aquí de Santa Rosa? Sí, de aquí de Santa Rosa. Ok. Muchísimas gracias y espero que te diviertas en el baile. Ok, gracias. Seguimos en Alto Voltaje con estas tres muchachas. A ver, muchachas, ¿cómo se llaman? Hortensia Elda. Se nos fue una. Muchachas, ¿a quién vinieron a ver esta noche? A Banda El Recodo. ¿Su canción favorita? La mía, Me Gusta Todo de Ti. Ah, Sin Respiración, la nueva. ¿Y ustedes son aquí de Santa Rosa? Venimos de como una media hora a Forestville, pero sí. Ok, espero que se diviertan mucho. Y antes de despedirnos, ¿quieren mandar algún saludo a alguien? Un saludo a mi mamá, que no sabe que estoy aquí, pero aquí estoy. Y un saludo a mi amiga Anaí, que no quiso venir acá, pero aquí está también. Bueno, muchísimas gracias. Amigos, seguimos aquí en Alto Voltaje con el grupo... ¡Ondeado! Muchachos, ¿cómo se sienten de estar aquí en Santa Rosa esta noche? No, pues un gran homenaje estar aquí con grandes artistas. Nuestro colega Rogelio Martínez, los recoditos, los horóscopos, Banda El Recodo, todos esos grupos. Imagínate, nosotros como vamos empezando en la carrera de la música y esa gente que tiene mucha experiencia de carrera, va a ser un gran honor estar aquí, gracias a la gente que nos apoya. ¿Y esta es la primera vez que se presentan con Banda El Recodo? De hecho, no, fíjate, ya habíamos trabajado algunas ocasiones con ellos. Hoy nos toca compartir el escenario nuevamente. Muy contentos a la empresa que nos hizo la invitación de participar esta noche aquí. Como ya lo dijo mi compa Richard, el recodo, recoditos, las muchachas de horóscopos de Durango, que les mandamos un besote, chiquitas, mamacitas. Y toda la gente que está aquí, muy contenta de estar por primera vez aquí en Santa Rosa. Ya habíamos trabajado mucho en lo que es el área de San Francisco, San José y todas estas áreas, pero la primera vez que pisamos aquí en Santa Rosa. Sí, y a ver, cuéntenme un poquito de algún disco que van a sacar o algo. Que estén promocionando. Así es, se llama El Legado, ya por nombre El Legado, ya sale el 14 de noviembre. Vamos a tener nuestro CD release en Los Ángeles, para que le vayan. Están invitados mi compa de San Francisco, aquí toda la raza, Santa Rosa. En Los Ángeles, el rodeo Pico Rivera, nuestro primer disco. Y ojalá y nos vaya bien, que la gente nos apoye, macizo en nuestros temas. Hay canciones de nosotros en vivo, corridos en iTunes y todo eso. Muy bien, y a ver, les voy a preguntar todos sus nombres antes de despedirnos. A ver, por acá. Leonel, toco bajo sexo. Alfredo, tú va. Richard, vocalista. David, baterista. Oela, crionista. Oela, bajo eléctrico. Muy bien, y a ver, una vuelta para todas las muchachas que los ven desde su casa. Richard, 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 no eres feo. ¿Cómo la ves? ¿Tú piensas que vamos a aguantar tantos naves en la vena así, con estos cabrones así? ¿Cómo andan? Son muy terribudos. Muchísimas gracias muchachos, y espero que se diviertan mucho aquí en Santa Rosa. Y pues esperamos y detenernos de regreso muy pronto por aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Ya sabe, primo, aquí y donde sea, un rondeado. Saludos a toda la gente de Azteca América. Seguimos con Alto Voltaje. Seguimos aquí en Alto Voltaje con... Rogelio Martínez, el RM. Muy bien, y esta noche es la primera vez que nos vienes a visitar por acá, por Santa Rosa. No, ya tengo muchísimos años, mi hija, visitando Santa Rosa. Bendito sea Dios que año con año venemos a visitar. Y bueno, gracias a toda la plebada que siempre ha podido su compa el RM. Y sabemos que ya ahorita nos vas a entrar a cantar corridos y todo eso. ¿Cómo es que te lanzaste para cantar corridos? Cuando yo era un chamaquillo, nací en mi lindo Sinaloa, México. Lo que predominaba siempre eran los corridos. Mi padrino de música fue Chalino Sánchez, que es el rey de los corridos. Te cuento que yo siempre grabé corridos en todas mis producciones. Lo único que te puedo decir es que nunca fue lo que fue mi fuerte, ¿no? Siempre fue el romanticismo, el romántico de la banda, ¿no? Hoy en día los corridos predominan de nuevo y la raza le está poniendo atención a lo que yo escribo, que son mis propios corridos. Sí, ¿y algunos temas que estás promocionando ahorita que nos quieras cantar? Claro. Loco y Destructivo, que es el tema que se da de lance en México. Allá por ahí en Guadalajara, gracias a Dios, ya estamos en los Top Shards. Aquí te puedo decir que en Estados Unidos estamos trayendo apenas el sencillo. Se llama Loco y Destructivo y toda la plebada, pues ahí se los encargo. En el YouTube ya tenemos más de cincuenta y tantos mil hits en menos de un mes. ¿Nos puedes cantar un pedacito? Claro. Y me propuse a componer corridos, cantar con la banda, pistear con amigos. Y así me pasé los fines de semana, borracho, perdido, loco y destructivo. Solo en ti yo pienso a cada momento. Y a ti no te importa si vivo o si muero. Fierro. Muchas gracias, Rogelio. Yo esperamos tenerte de nuevo aquí en Santa Rosa muy pronto. Gracias a todos mis fans, un besote enorme. Y por ahí a todos los compas, un abrazo rompecostillas. Aquí andamos 24, 7, el 100, compa. Fierro, pariente. Seguimos con alto voltaje. Gracias, corazón. Gracias. También calladitas el día de hoy. Yo quiero escuchar a las chicas del coro. Al fin llegamos, al fin llegamos, a la cima del cielo por amarnos, al mundo de su amor, seguimos unidos y enamorados. Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría, pero hoy aquí estamos. Vamos. Yo sé que nadie pensó que nuestro amor duraría, pero hoy aquí estamos. Tan solo por mirarte, se estremecen los hilos de mi alma Tan solo por mirarte, guía mi vida en un instante Yo sé que tarde, pienso que nuestro amor Y María, aquí estamos, a los dos Tú y yo, sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, para ti, a las dos Tú y yo, sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, el sueño de tu corazón Tú y yo, sigues siendo tú, mi amor eterno A ver esas chicas del coro que no las escucho A ver si me ayudan a cantarla, dicen Tú y yo, sigues siendo tú Mi, yo Se oye mucho, todo se oye bien Tú y yo, sigues siendo tú, mi amor eterno Y yo, el dueño de tu corazón Tú y yo, al fin de la hora A la cima del cielo No, jamás No Thank you very much. Vamos a seguirle con las melodías. Por ahí tenemos la novia de Rancho preparada para todas esas plebidas. Yo quiero saber si anda una novia de Rancho esta noche para darle. Vamos a ver si es cierto como nunca. Simple que hablaba de sala, tenía un grito muy hermoso, el garita de cintura, orgulloso y yo celoso, como que me den los bienes. ¡Eh! El dios es tan amoroso, validoso, peligroso, lo pedido y poderoso. No te amarraron las manos, decía como escondida, o pensó tan pasional, se ponía por la ruta, y como no vio el Bernardo. No esperaba ser talita, si no dieron las horas, sumarse en la ciudad. No esperaba ser talita, si no dieron las horas, sumarse en la ciudad. No te asombré como yo, mi vida será el verano. Julio, cuando está despierta, y yo no soy su invitado, si te quedas por mi pichita. Deja la ventana abierta, parecí más el río, para que no ya me suena. ¡Eh! ¡Eh! ¡Suscríbete al canal!